el día de hoy hablaremos sobre la piedra angular del armamento de los tabu un arma fácil de producir en masa y con un poder de fuego bastante devastador sobre todo cuando es utilizada por varios usuarios al mismo tiempo capaz de atravesar cualquier tipo de armadura debido a que básicamente dispara plasma hiper recalentado el rifle de inducción es el arma más estándar del ejército tau utilizado ampliamente por los equipos de ataque de la casta de fuego su alcance y fuerzas en comparación a la mayoría de armas homólogas de otras facciones es sin duda superior aunque posee un fuerte retroceso que obliga a ser disparado desde una posición estática y estable el rifle de inducción básico es un arma larga con una longitud desproporcionadamente superior a lo ancho y alto la mayor parte del cañón está rodeada de bobinas de material conductivo visible en algunas versiones desde arriba del arma produciendo un selenoide cuando la corriente pasa a través de él estas bobinas producen un campo magnético a través de los cañones que sirve para acelerar el plasma y arrojarlo como un poderoso proyectil en la parte delantera del arma se encuentran dos bocas con una apariencia similar a una cabeza de tornillo detrás del mecanismo del cañón se encuentra el cargador principal detrás de éste se encuentra el gatillo y la culata y dentro de ésta se encuentra el cargador secundario de la célula de energía un visor se encuentra sobre la parte superior del arma en la mayoría de los casos el rifle funciona acelerando electromagnéticamente un cartucho de plasma a través del cañón de hecho es un arma bobina podríamos decir entonces que dispara una posta sólida ferromagnética que es recogida del cargador y se transforma en plasma muy probablemente por inducción electromagnética ya que es relativamente fácil de alternar la corriente de las bobinas a frecuencias suficientes como para calentar la bobina a una temperatura extrema que se queda en la recámara el solenoide se cargará completamente impulsando el proyectil en estado de plasma fuera del cañón a una velocidad extrema y manteniendo la unión del proyectil aunque este campo continúa para mantener el plasma unido hasta el impacto algo de plasma residual es expelido desde el cañón que produce un flash en la boca del arma muy importante el mantenimiento del campo magnético es también ayudado por el dispositivo en forma de cabeza de tornillo que incrementa la fuerza del campo y por lo tanto su alcance sin el campo magnético el plasma se disiparía en la boca del cañón produciendo un arma con un alcance de unos aproximadamente 20 centímetros como si fuese una escopeta necesita dos cañones para evitar el sobrecalentamiento variantes de fuego rápido del rifle de inducción ocasionalmente emplean cuatro o más cañones la potencia necesaria para generar estos campos la cual es inmensa viene de un cargador secundario una poderosa batería recargable súper densa que se encuentra en la culata del arma se cambia con una frecuencia inferior al cargador primario y puede ser recargada usualmente desde el traje del guerrero las armas de inducción montadas en vehículo son normalmente conectadas directamente a la fuente de alimentación del mismo permitiendo cadencias de tiro más altas con suficientes disipadores de calor y eliminando el cargador secundario el cartucho del arma hace una gran cantidad de daño al impacto principalmente debido a la extrema energía térmica de la masa en estado de plasma y la velocidad que el proyectil impacta que ayuda a garantizar que pocos blindajes resistan con impasibilidad su empiste el campo magnético mantiene la carga unida hasta el impacto luego ésta se aplana y se rompe lo que hace que el impacto resultante se disperse a lo largo de un área más amplia de lo que otro modo sería posible comparado con otras armas de infantería el rifle de inducción sacrifica cadencia de disparo por daño cuando se compara con un volter parece funcionar más como una pieza de artillería de mano disparando a un tercio de la cadencia pero haciendo significativamente mucho más daño y teniendo mucho más alcance el rifle también tiene un importante retroceso lo cual exige que su usuario esté estacionario a la hora de disparar para hacerlo más efectivo esto combinado con su largo alcance significa que la tropa tau es mejor actuando de manera más o menos estática sin embargo cuando el rifle de inducción es usado apropiadamente es un arma devastadora particularmente en fuego concentrado dicho todo lo anterior el proyectil de plasma de un rifle de inducción tau es capaz de derretir armaduras de caparazón y piel humana con suma facilidad sobre el impacto en la armadura de un marín espacial bien situado un disparo podría matar a un astartes o al menos herirlo de gravedad dicho de otra manera contra los astartes son un arma bastante decente y tú qué opinas sobre el rifle de inducción de los tau piensas que es un arma extremadamente letal o que hay armas en el universo de warhammer 40.000 que podrían ser mejores te gustaría tener uno o preferirías una linterna de la guardia imperial recuerda que esto ha sido el rincón de marco y que tienes que compartir después de que hayas visto este vídeo con tus amigos dale like y sobre todo comentar nos vemos en la próxima ocasión chao